Alguien puede aplaudirle fuerte, pero fuerte al Señor Y le vamos a empezar a alabar a ese Dios Todopoderoso Amén Y a su nombre Gloria a Dios Dime quien vive Cristo vive A ver levanta tu mano al cielo, vamos Con las palmas arriba para Cristo Con las palmas arriba para Cristo Con las palmas arriba para Cristo Mi fortaleza ¿Qué eres tú? Mi fortaleza ¿Qué eres tú? Mi fortaleza ¿Qué eres tú, Jesús? Porque Jesús conoce tu corazón Él conoce todo de ti, amigo hermano No te rindas Y vamos atando arriba Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y esa vuelvecita, vuelvecita para Cristo Y otra vuelvecita, vuelvecita para Cristo Y esa vuelvecita, vuelvecita para Cristo Y otra vuelvecita, vuelvecita para Cristo Vamos, vamos, vamos Rey de fortaleza Alabando a Jesús Cansado en el desierto Hoy vengo ante ti Me siento muy solo Me siento tan débil Vamos, vamos, vive Cansado en el desierto Hoy vengo ante ti Me siento muy solo Me siento tan débil Señor Señor Jesús Ven a mí Levanta tu mano arriba Dile fuerte Vamos Consuélame, Dios mío Dile Múngeme con todo tu poder Porque no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor Vamos, 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 vamos Porque no puedo, no puedo vivir sin tu amor Y como estamos Bendecidos, profilados, de victoria, gloria a Dios Y dime quién vive Cristo vive Dime quién vuelve Cristo vive La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Vamos, vamos Adelante la iglesia, luz de Dios Pastor Ángel Paredes, vamos Y arriba las manos, arriba las manitos Arriba las manos, arriba las manitos Arriba las manos, arriba las manitos Y para producción es luz de Dios, vamos Y gira con gozo, gira con gozo, gira con gozo, gira con gozo Vamos, vamos, vamos Y levanta tu mano al cielo, dile fuerte Cansado en el desierto, hoy vengo ante mí Me siento muy solo, me siento tan de aquí Vamos, vamos, dile Cansado en el desierto, hoy vengo ante mí Me siento muy solo, me siento tan de aquí Vamos, vamos Señor Jesús, ven a mí A ver, solamente la iglesia, solamente la iglesia A ver, levante su mano al cielo, vamos Arriba, arriba Toda la ciudad del alto, toda la iglesia Cansado en el desierto, hoy vengo ante ti Me siento muy solo, me siento muy solo, me siento tan de aquí Vamos, vamos, dile Cansado en el desierto, hoy vengo ante ti Me siento muy solo, me siento tan de aquí Dile fuerte, vamos Señor Jesús, ven a mí Vamos, vamos, dile fuerte, levanta tu mano al cielo Consuélame Dios mío Cúrgeme con gozo tu poder Vamos, vamos, vamos Consuélame Dios mío Cúrgeme con gozo tu poder Porque no puedo, no puedo vivir sin tu amor Porque no puedo, no puedo vivir sin tu amor Mi fortaleza, eres tú Mi fortaleza, eres tú Y Cristo no está muerto Él está vivo Iglesia de Cristo, ¿cómo estamos? Mente el cielo, profilado, bendito, gloria, gloria A ver, levanta tu mano al cielo, vamos, vamos Levanta tu mano al cielo, le cantamos Toda la iglesia, luz de Dios de esta alabanza Que realmente está bendiciendo muchas vidas Levanta tu mano al cielo Cierra tus ojos, dile conmigo, vamos Tú eres mi ayuda, mi fortaleza A quien yo temeré, contigo yo estaré Tú eres mi ayuda, mi fortaleza A quien yo temeré, contigo yo estaré Cuando dicen gloria a Dios Gloria a Dios Y apládele fuerte a aquel que vive, vamos Y esa vueltecita para Cristo Y otra vueltecita, vueltecita para Cristo Porque junto a ti, rey de fortaleza Feliz aniversario, mi hermano David y Laura, vamos Dime quién vive Cristo vive Dime quién vuelve Y vamos atando arriba Jesucristo, 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 Jesucristo Con las palmas arriba para Cristo Con las palmas arriba para Cristo Con las palmas arriba para Cristo Rey de fortaleza Alabando a Jesús, vamos Levanta tu mano al cielo, dile fuerte Amado Jesucristo Tú eres mi ayuda Tú eres mi fuerza En tiempos de angustia Solamente las hermanas, las hermanas A ver, levante la princesa de Dios Su mano arriba Y dile conmigo, vamos Amado Jesucristo Amado Jesucristo Amado Jesucristo Tú eres Tú eres mi fuerza Tú eres Tú eres mi ayuda En tiempos En tiempos de angustia Levanta tu mano al cielo, los varones conmigo, vamos Amado Jesucristo Tú eres mi ayuda Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza En tiempos de angustia Levanta tu mano al cielo, dile fuerte, vamos Tú eres mi ayuda Mi fortaleza A quien yo temeré Contigo yo estaré Tú eres mi ayuda Tú eres mi ayuda Mi fortaleza A quien yo temeré Contigo yo estaré Ahora sí Agárrales de la manito al hermano que está a tu lado Venga, hermana Sara Vamos a recordar los viejos tiempos Cómo lanzábamos, ¿no? Bueno, vamos Todos tomaditos de la mano Un, y dos, y tres, vamos Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por allá, por allá Por aquí, por aquí, por aquí Por allá, por allá, por allá Comadito de la mano vamos a lanzar Comadito de la mano vamos a lavar Y vamos Todo con la mano bien arriba declarando ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Y saludamos A nuestros queridos amigos y hermanos Del Ministerio Renacer de Dios Hermano Arrimberg Quince, vamos Y vamos sacando arriba ¡Sáltalo, bríncalo para Cristo! ¡Sáltalo, bríncalo para Cristo! ¡Sáltalo, bríncalo para Cristo! ¡Sáltalo, bríncalo para Cristo! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Dime quién vuelve! ¡Cristo vive! ¡La sangre de Cristo! ¡Tiene poder! ¡La sangre de Cristo! ¡Tiene poder! ¡Vamos, vamos, vamos! Amado Jesucristo Tú eres mi ayuda Tú eres mi fuerza En tiempos de angustia ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dime! ¡Vamos, vamos, dile! ¡Vamos, vamos! Tú eres mi ayuda Tú eres mi fuerza En tiempos de angustia ¡Vamos, vamos, dile! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú eres mi ayuda Mi fortaleza A quien yo temeré Contigo yo estaré Contigo yo estaré Tú eres mi ayuda Mi fortaleza A quien yo temeré Contigo yo estaré Dime tu ayuda Dios es tu fuerza ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gira con gozo! 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 Y saludamos A nuestra hermana Rebeca Paredes ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante Pastor Ángel Paredes! ¡Iglesia Luz de Dios! Tú eres mi ayuda Mi fortaleza A quien yo temeré Contigo yo estaré Tú eres mi ayuda Mi fortaleza A quien yo temeré Contigo yo estaré Contigo yo estaré Jesús En tu presencia Y a su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Dime quién vive! ¡Vinco! ¡Vive! ¡Levanta tu mano al cielo! ¡Vamos! Dile nunca te dejaré Nunca te olvidaré Señor Nunca te dejaré Papá Aunque vengan mil problemas A mi vida Nunca, nunca te dejaré Porque tú eres mi ayuda Porque tú eres mi fuerza ¡Levanta tu mano al cielo! ¡Vamos! ¡Cierra tus ojos ahí donde tú estás! Un día Le ha dicho Ya no puedo más Le ha dicho No puedo más Pero hoy estás aquí Hoy estás aquí Para alabarle Levanta tu mano al cielo ¡Vamos! ¡Dile! Yo nunca te dejaré Yo nunca te olvidaré Tú eres mi esperanza Mi Padre de los cielos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dile! Yo nunca te dejaré Yo nunca te olvidaré Tú eres mi esperanza Mi Padre de los cielos Aunque vengan problemas No te rindas Haz un compromiso con Dios Levanta tu mano al cielo ¡Vamos! ¡Dile! ¡Vamos! ¡Dile! Yo seguiré adelante Aunque vengan mil problemas Yo seguiré luchando Hasta el día que tú vuelvas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dile! ¡Vamos! ¡Dile! Yo seguiré adelante Nunca te dejaré Jesús La palabra dice Que Jesús es el camino La verdad y la vida ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! Y vamos todos ¡Gira con gozo! 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 Danzando por aquí Danzando por allá Danzando por aquí Danzando por allá Danzando por aquí Danzando por allá Y saludamos al Ministerio Resplandor de León Richard ¡Gira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanta tu mano al cielo! ¡Dile! Yo nunca te dejaré Yo nunca te olvidaré Tú eres mi esperanza Mi padre de los cielos Yo nunca te dejaré Yo nunca te olvidaré Tú eres mi esperanza Mi padre de los cielos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dile! Yo seguiré adelante Aunque venga mi problema Yo seguiré luchando Hasta el día que tú vuelvas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dile! Yo seguiré adelante Aunque venga mi problema Yo seguiré luchando Hasta el día que tú vuelvas ¡Vamos! Y todos tomaditos de la mano Toditos, toditos Tómense de la mano ¡Vamos! Y vamos a lanzar Por aquí Por allá ¡Vamos! Por allá Por allá ¡ Y sigue lanzando ¡ Sigue lanzando! ¡ Sigue lanzando! ¡ Sigue lanzando! Saludamos al Ministerio Catriel Al ministerio fuego y poder, vamos Dime quien vive Cristo vive Dime quien vuelve Cristo vive La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Vamos, vamos, vamos Y esa vueltecita Y otra vueltecita Y esa vueltecita Y otra vueltecita Y vamos Y arriba las manos, arriba las manitos Arriba las manos, arriba las manitos Arriba las manos, arriba las manitos Vamos, vamos, vamos Siempre adelante Querido pastor Ángel Paredes Iglesia Luz de Dios, vamos Vamos Sara, vamos Willy Cantando al Rey de Reyes Yo nunca te dejaré Yo nunca te olvidaré Tú eres mi esperanza Mi padre de los cielos Solamente la iglesia Yo sé que se lo aprendió la alabanza A ver, levante su mano así Arriba, arriba Y dile fuerte conmigo, vamos Yo nunca te dejaré Yo nunca te olvidaré Tú eres mi esperanza Mi padre de los cielos Si tú puedes cantar, canta más fuerte ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo nunca te dejaré Yo nunca te olvidaré Tú eres mi esperanza Tú eres mi esperanza Mi padre de los cielos Levanta tu mano así que lo diga Levanta tu mano así que lo diga, vamos Yo seguiré adelante Aunque vengan mil problemas Yo seguiré luchando Hasta el día que tú vuelvas ¡Vamos, vamos, vamos! Yo seguiré adelante Aunque vengan mil problemas Yo seguiré luchando Hasta el día que tú vuelvas Cuando dicen gloria a Dios ¡Vive, can, vive! ¡Listo, vive! A ver, agárralo el hermano que está a tu ladito Eso Agárralo las manitos Y vamos a saltar arriba Mi hermano Willy, vamos Saltamos arriba Y ya saben, mi hermano Willy, vamos ¿Están listos para saltar? ¡Estamos listos! A ver, levante su mano así Lo que estamos listos Y dime, can, vive! ¡Listo, vive! A ver, con las manos arriba así Dime, can, vive! ¡Listo, vive! Dime, can, vuelve! ¡Listo, vuelve! Dime, can, sana! ¡Listo, sueña! Ahora sí, saltamos arriba Todito tomado de la mano Uno Y dos Y tres Saltamos arriba ¡Listo, vive! Saltando, saltando ¡Listo, vive! Saltando, saltando ¡Listo, vive! Saltando, saltando ¡Listo, vive! Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Listo, vive! A ver, a ver, a ver, a ver. Hermanos, hermanos, ¿qué ha pasado, hermanos? ¿Se ha cansado, sí o no? ¿Nos vamos? O que siga la alabanza. Y a su nombre. Dime quién vive. Dime quién vuelve. A ver, toditos, tomaditos de la mano. Toditos, tomaditos de la mano. Y nos vamos. Haciendo locura para gritos. Un, y dos. Y tres, vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. Por allá, por allá, por allá. Por aquí, por aquí, por aquí. Por allá, por allá, por allá. Sigue avanzando, sigue avanzando. Sigue avanzando con posible, gría. Vamos, 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 vamos. Y vamos. Y todos saltando arriba. Saltando, saltando. Cristo viene. Saltando. Cristo viene. Saltando, saltando. Cristo viene. Vamos. Y esa vueltecita. Otra y tamá, vamos. Rey de fortaleza, alabando a Jesús. Y como dice el tecladito, vamos. Y gira con gozo, 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 gira con gozo. Y saludamos a nuestra querida pastora, gira con gozo. Y saludamos a nuestra querida pastora, higiénica, maquera. Vamos. Siempre con Cristo Jesús. Y levanta tu mano al cielo. Y ahora sí, agárrala el hermano que está a tu lado. Eso, agárrales de la manito. Y saltamos arriba. Un, y dos, y tres. Yo puedo saltar, yo puedo danzar, en el nombre de Jesús. Yo puedo saltar, yo puedo danzar, en el nombre de Jesús. Yo puedo saltar, yo puedo danzar, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dios los bendiga grandemente. Somos el ministerio de y de fortaleza. Amén. Amén.